¿Qué tal gente sean? Bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de la tarde o la noche de hoy estoy trayéndoles un nuevo video de filtraciones para el manga 1073 de One Piece que no tenemos descanso, creo que va a ser así por dos o tres mangas más que gracias a Dios y al cielo no vamos a tener descanso de Oda así que vamos a tener mucho contenido seguidito todas las semanas, como ya saben estas filtraciones no son oficiales, no son spoilers confirmados con lo cual si digo que pasa A y termina pasando B, obviamente no es culpa de nadie ya que los filtradores por lo general, ojo suelen estar bastante acertados creo que de todos los videos de filtraciones que ha subido el canal solamente uno estuvo bastante errado, el resto fueron todos bastante acertados o por lo menos por el camino de lo que iba pero nada más en general quería avisar eso para que estemos todos en claro antes de iniciar con el video, como siempre me gusta recordarles, sería genial que número uno se suscriban al canal y número dos le den like al video de esa forma nos ayudan muchísimo, pero muchísimo a que toda la gente pueda conocernos ya que YouTube nos va a compartir a más usuarios de la plataforma ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el video primero tenemos la información que tiene menos posibilidad de cumplirse, pero que lógicamente el capítulo previo predijo o por lo menos nos anticipó que iba a ocurrir, por ejemplo un flashback más completo del pasado de Kuma Teach apareciendo en el episodio, esto en contrapartida por el combate contra Loh y de Garp yendo a buscar los Hachinosu y también un Stussy vs Luchi, ya que es la misma Stussy, dio a entender que ahora iba a poner a dormir a Luchi lo que posibilita el hecho de que va a haber un combate entre estos dos personajes luego hay algunas pistas de los filtrajes, por ejemplo hay un fuego eso puede significar o que el capítulo va a estar candente o que va a aparecer un personaje que tiene algo que ver con el fuego como lo es Sabo, el actual emperador de las llamas otros stickers que pueden indicar mucho hype hay una afirmación que dice que este episodio va a ser mejor que el 1072 lo cual no sería lógico si ocurre todo esto que menciono y hay algo que ya está prácticamente confirmado que dice que Teach va a aparecer en el episodio en Hachinosu como bien les confirmo, esto es una filtración acá la dan como más probablemente confirmada pero les repito hasta que esto no salga en formato spoiler no lo podemos dar como algo totalmente válido así que bueno gente, esos han sido los filtrajes para este manga que se nos viene que por lo que se lee es un episodio que va a ir bastante en la línea de lo que veníamos viendo obviamente esto es información que como bien les decía al principio no está confirmada, no se sabe si va a ser cierta o no yo solamente vengo acá y saco a la cancha la info más relevante de los principales usuarios de Twitter que tienen la info bastante precisa por así decirlo por lo general es bastante acertada y cuando hay algún spoiler o algún filtraje mejor dicho que tiene más probabilidad de ser aclara ¿no? esto es más probable esto no es tan probable o no está confirmado así que bueno en general creo que esa información está bastante bien espero que les haya gustado el video y como siempre me gusta recordarles sería genial que se suscriban al canal y que den like al video si nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma hasta aquí su fiel servidor y ahí de Luffy les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en la próxima cuídense mucho bye gracias gracias